Secuestro en el cielo. El atentado de las Torres Gemelas desvelado. En una mañana de septiembre del 2001, el mundo presenció uno de los ataques más devastadores en suelo estadounidense. Cuatro aviones fueron secuestrados por terroristas de Al-Qaeda. El vuelo 11 de American Airlines despegó de Boston, con destino a Los Ángeles. A bordo, 92 personas, incluyendo cinco secuestradores liderados por Mohammed Atta. Minutos después, el vuelo 175 de United Airlines, también desde Boston hacia Los Ángeles, fue tomado por otros cinco terroristas. Este avión llevaba 65 almas a bordo. Estos aviones fueron dirigidos hacia las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, causando su colapso y la muerte de Miles. El vuelo 77 de American Airlines, partiendo de Washington hacia Los Ángeles, fue desviado hacia el Pentágono. A bordo iban 64 personas, incluidos cinco secuestradores. El cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines de Newark a San Francisco, fue heroicamente interceptado por los pasajeros. Se estrelló en Pensilvania, evitando más tragedias. Las consecuencias de este ataque fueron inmensas, llevando a guerras en Afganistán e Irak. El mundo cambió, creciendo en seguridad aérea y conciencia global.